Saludos, bienvenidos a esta cuarta entrega de la temporada de CCR, el tiempo del automovilismo aquí en la televisión canaria. Estamos en Gran Canaria, es el decano del automovilismo español. El Rally Isla de Gran Canaria arranca esta edición número 45 desde aquí con David García al frente de la clasificación. La repasamos. La estrategia del piloto de Peugeot le está dando resultado en este arranque de la temporada. Ha corrido las tres pruebas. Fue segundo con el 306 en el Rally de Canarias y ganó las otras dos con el 307 World Rally Car. Una fórmula que explica la distancia de David García al frente de la clasificación del campeonato con respecto al resto. Fran Suárez, segundo y líder del grupo N, es una de las grandes ausencias que optó por correr en el Nacional en esta ocasión. Es la gran oportunidad para Antonio Ortega, tercero. Y fíjense en esa décima posición del vigente campeón, José Antonio Torres, que no está teniendo un buen comienzo. Su Renault no falló en el Rally de Canarias, la única victoria hasta ahora. Pero uno de los aspectos fundamentales de los rallies es la fiabilidad. Y en la última cita, en Erife, la mecánica de su megan, Maxi Kittkart, le dejó fuera nada más empezar. Torres llega necesitado al rally, que ganó por primera vez el año pasado, pero reconoce no sentir la más mínima presión. Estoy súper contento de estar aquí y para nada me siento presionado. Estoy súper motivado, tengo muchísimas ganas de hacerlo bien y no me interesa nada más, la verdad. David García opta esta vez por el 306 para reanudar la defensa de su liderato, la misma unidad con la que acabó detrás de Torres en el Rally de Canarias. Vamos sin presión, pero bueno, vamos a correr, ¿no? Y eso siempre tiene una presión, está claro que vamos a hacerlo lo mejor posible, pero desde luego si nos sale mal no pasa nada y eso es lo más importante de eso. Hace un año, en el Rally de Gran Canaria, Juan Luis Cruz irrumpió en el campeonato con el Subaru Impresa World Rally Car, una de las mecánicas más preciadas del campeonato. Y unos años después, la combinación ha resultado imprevisible, capaz de lo mejor, como el tercer puesto en la última cita, o de lo peor. Todavía queda en el recuerdo el emocionante duelo que libraron los hermanos Ponces en la última edición del Isla de Gran Canaria. Al final, Toñi, que corría con el Skoda Maxi Kid Car, le sacó cuatro segundos a su hermano José Mari en la última sección. Los dos completaron el podio, o sea, el lugar natural del apellido Ponce en el historial de este Rally. Es un Rally muy bonito, la verdad que puedo decir que estamos en el Palmarés junto con mi padre y con José Mari, que eso es importante, y hacer el mejor Rally que podamos. Sí, es un Rally que hemos corrido en numerosas ocasiones, y este de luego es un Rally diferente, mucho más concentrado, pero seguro que es un Rally duro porque las condiciones van a ser decador, y eso va a ser media en las mecánicas, seguro. Habrá que estar atento a lo que es capaz Juan Carlos de la Cruz. El piloto lanzaroteño fue tercero en la cita inaugural de Santa Brígida después de dos años de inactividad. Como también habrá que prestar atención a la lucha en el Grupo N. No estará Fran Suárez, el líder de la categoría, que optó por estar en Galicia, pero sí Raúl Santana, Honda Civic. Su experiencia es garantía. Víctor Mendoza, Mitsubishi, cuenta también con todas las posibilidades, aunque en este grupo el mejor parado es Antonio Ortega. Ha corrido todas las pruebas y es tercero en la clasificación. Nosotros el objetivo es luchar por ese puesto, por el primer puesto del Grupo N, y vamos a ver, no va a estar nada fácil, además va a ser bastante calor, pero por lo demás vamos a luchar. Son algunos de los nombres de un Rally que pertenece a la historia del automovilismo canario. El Rally Isla de Gran Canaria, en su edición número 45, reunió a un total de 106 equipos. El rutómetro de este año discurrió principalmente por tres tramos localizados en el centro de Gran Canaria, en altura, más de 230 kilómetros, de los que un 20% son cronometrados. Los vemos. El primero, Moya Fontanales. Bueno, el tramo de Moya empieza un poco siempre de manera ascendente. Tenemos una zona más o menos rápida, siempre muy deslizante en todo el trazado. Y después entramos en una zona más o menos entre principio, medio tramo, muy rápida, con rectas de curvas enlazadas de gran velocidad. Y ya para entrar en una zona un poquito más lenta, cuando entramos ya en la curva del Corvo y la siguiente, para encontrar otra vez una zona de curvas enlazadas muy rápidas, y después ya una zona un poco on-off, ¿no? Un poco de recta, curva, recta, curva, ya casi hasta llegar al final del tramo. El segundo tramo a mí me gusta porque empezamos subiendo, que nosotros no aprovechamos mucho el tiempo, pero bien, pero luego es una buena zona bajando, es retorchidilla, y a mí me gusta porque va el coche bien y vamos más o menos en iguales condiciones, porque primero empieza subiendo y luego bajando. Hoy a Pineda es un tramo muy rápido, en bajada, un tramo con rasantes, con frenadas fuertes, en las cuales hay que estar muy atento para no perder la trazada, y bueno, en este caso, en este rally, puede ser un tramo decisivo. El último tramo consistió otra vez en el espectacular trazado urbano Ciudad de Las Palmas, tres kilómetros a modo de fin de fiesta para el rally decano del automovilismo español. El arranque del rally no fue explosivo. Los pilotos necesitaban adaptarse a tramos conocidos, pero con un asfaltado reciente que determinó el comportamiento de los vehículos, sobre todo de los neumáticos. Primeros apuntes destacados, Antonio Ortega y Luis Hernández. Estaban en la lucha por el grupo N y mantuvo su Seat León entre los primeros de la general. Su principal rival en esta categoría, Raúl Santana, estaba a tres segundos. La experiencia del piloto de Honda se hizo notar en el cronómetro. Pero surgieron rivales inesperados en este grupo, como Alfonso Viera y Víctor Pérez. Llevan el Mitsubishi Lancer Evo 8, con el que tan buenos resultados obtuvo Fran Suárez el pasado año. Pero estaba Víctor y Adai Mendoza, otro Mitsubishi de mayor evolución, para liderar con autoridad el grupo N en esta primera sección. Ajeno a esta disputada lucha se encontraba Samuel Talavera y su Renault Megane. Marchaban novenos de la general, a un segundo por detrás de la lucha de los Mitsubishi. Antonio Ponce y Rubén González, Volkswagen Polo 1600. Un coche con limitaciones mecánicas, pero que el menor de los Ponce sabe explotar adecuadamente. Estaban en la sexta posición de la general. En este primer contacto hubo que hacer algunos ajustes. Hemos ido bajando los tiempos de grupo N y eso es lo importante, hemos ido mejorando. Lo que pasa es que estamos abusando un poco de neumáticos usados, ¿no? Es decir, hay que guardar para cuando esté la competencia que habrá que correr mucho más. 14 segundos por delante le llevaba a su hermano. José Mario Ponce y Carlos Larrode sufrieron en esta primera sección con la bomba de la gasolina de su BMW M3. Aún así se mantenían en la quinta posición y a dos segundos de este hombre. Juan Carlos de la Cruz sabe administrar su ansiedad con buenas manos. Era la segunda aparición del lanzaroteño en el campeonato y lo hizo a lo grande. Era cuarto en esta primera sección. Bueno, yo se me quiera no lo veo muy bien porque como tengo el retrovisor un poquito estropeado, pero bueno, está muy cerca. Pero todos estaban alejados de la lucha por el podio en el que estaban nuevamente Juan Luis Cruz y Carlos Zarocha. El Subaru Impreza World Rally Car le permitió esta vez marcar diferencia. Sí, sí, la verdad que el Santa María ya todo empezó muy bien, después ha habido altibajos y la verdad que hoy estamos contentos y el coche está rindiendo. No como yo quisiera, faltan unos detalles, pero bueno, estamos contentos con cómo va la carrera hasta el momento. Cruz le pisaba los talones al líder, David García y Bernardo. En el camino Guerra iban por delante con dos segundos de ventaja. Con el 306 Maxi, el líder debe emplearse a fondo. Terminó segundo en esta primera sección. Pero Torres no estaba para esperar a nadie. El campeón canario olvidó pronto su desdicha en la última cita e imprimió a la carrera un ritmo impecable nada más comenzar. Se colocaron al frente de la clasificación del Rally con récords en todos los tramos. Para izquierda 5K, 90. Izquierda 5K, mantén, mantén. Para derecha 5K, ojo, palo 80. Y con Torres y May García al frente de la clasificación finalizó esta primera sección del Rally Isla de Gran Canaria. Llevaban 12 segundos de ventaja al resto de participantes. Víctor Mendoza, séptimo, era líder del grupo N. Por detrás, de ajustados duelos como el que libraban José Mari Ponce V y Juan Carlos de la Cruz, separados por dos segundos tan solo. La misma distancia que le llevaba David García a Juan Luis Cruz en la lucha por el podio. El líder del campeonato no podía con Torres y tenía al Subaru encima. David García había reservado su principal arma en el cuartel general del equipo Masbar Competición. Hola, soy David García, líder provisional del campeonato canario de Rally hasta la fecha de hoy. Y bueno, esto ha sido, entre otras cosas, gracias a este magnífico Peugeot 307 Bull Rally Car, en última evolución, que hoy he venido del Mundial y que he tenido la suerte, gracias a Claudio Álvarez, de poder disfrutarlo. Si ustedes quieren, vengan conmigo que se los voy a enseñar. Esto es un poquito complicado. Como podrán ver, no es nada fácil. Bueno, una vez que estamos sentados aquí, dentro del habitáculo del coche, pues les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Quizás lo más llamativo, lo más diferente de este 307 Bull Rally Car, es el tipo de cambio en el volante. Hay varios tipos, sin embargo, Peugeot ha optado por unas levas pegadas al volante, pues son partidas, como ven aquí en toda esta parte. El pedal que está aquí debajo, está el pedal de embrague completamente separado de los otros dos pedales. Por ejemplo, vamos a poner primera, tendríamos que pisar el embrague, nuestro pie estaría aquí debajo y iría aquí arriba. Pisamos, fondo, tendríamos que pisar el botón este de unlock y tirar el cambio hacia atrás. Entraría primera, soltaríamos el dedo y luego, pues nada, aceleraríamos un poco y quitaríamos lentamente el pedal del embrague para que no se caiga. Esta palanca es la palanca para poder cambiar manual, es decir, si el sistema hidráulico se estropea, porque las bombas fallan o por lo que sea, para no quedarte tirado en un tramo, pues puedes cambiar manual. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues aquí podemos hacer desde, pues poner el contacto, que es lo primero que hay que hacer para poder arrancar el coche, y luego girar todas estas perillas que tenemos aquí, pues lo que nos hacen es trabajar en la presión del diferencial central. Por otro lado tenemos los botones de arranque, el de contacto, donde pondrías el contacto, las bombas, que tienes que elegir si es una u otra, tienes dos bombas. Luego tenemos este botón, que es el botón de menú, pues lo que sirve los mecánicos es para cambiar en la consola principal, la central, donde aparece el cambio que tenemos puesto, en este caso punto muerto. Aparece la palabra inglés, road, que es carretera, y si estuviéramos corriendo, pues aparecería power. Luego tenemos estos dos botones azules, que lo que hacen es cambiar aquí, como vemos a la derecha, es un ordenador a bordo, es una pantalla bastante compleja. Aquí, junto al tanque de gasolina, tenemos una de las barras estabilizadoras, esta es la trasera, son unas barras muy, muy fáciles de cambiar, mucho más fáciles que cualquier otro coche. Y esto es uno de los aspectos que hemos estado trabajando. Nos quedan las tripas de la bestia, lo que es el motor. Por aquí tenemos el capó y todo el motor debajo. Lo que más llama la atención es la distancia que hay entre el motor, propiamente dicho, y el frontal del coche. Esto está hecho y pensado, diseñado, para que cualquier toque pequeñito, en la parte delantera, pues que no se rompa el coche, que no se te rompa el radiador y te quede estirado. Ahora podemos seguir con un tema que es la electrónica. El tema fundamental de estos coches es la electrónica, porque aquí con esto, pues los ingenieros saben perfectamente cómo va todo. No hace falta enchufarlo para poder bajar los datos al ordenador. Eso nos sirve, pues, en reacupamiento largo, pues sabes que no se puede tocar el coche por la normativa que existe, pero sí te puedes acercar con el ordenador a unos metros del coche y descargar la información. Entramos ya en el resumen de la segunda sección. El calor hizo la primera selección y habían ya 19 coches menos de los 106 que tomaron la salida. Son José Antonio Torres y May García. Esta vez el Renault Megane se mostró fiable y sujeto a las manos más precisas del campeonato. El piloto del grupo alemán mandaba la clasificación con autoridad y repitió éxito en todos los tramos de esta segunda sección. En cruce, frenando, pared derecha, treceta más buena, mantén, mantén. Por detrás, Juan Luis Cruz y Carlos Aroche iban a más. Y llegaron incluso a conquistar la segunda posición en detrimento de David García. El Subaru volvía a adquirir protagonismo. El Peugeot 306 de David García y Bernardino Guerra no tenía el comportamiento mecánico que deseaba el líder y terminó tercero en esta segunda sección. La diferencia con Cruz era de un segundo y medio. Pero nadie esperaba la extraordinaria respuesta de Juan Carlos de la Cruz y Alberto Ruiz. Cada aparición del lazaroteño en el campeonato resulta imprevisible. Y si no, que se lo pregunten al piloto más laureado de este rally. José Mari Ponce no encontraba la forma de dar alcance al Mitsubishi de Cruz. Además, el BMW daba problemas mecánicos. Aún así, seguían la lucha y tenía la cuarta plaza a tan solo un segundo. No va a ser fácil. La verdad que no tenemos garantía de que le podamos conseguir ninguna. Porque nosotros ganamos en Montepabón y él nos gana bajando Hoya de Pineda. Entonces, creo que el tramo de Tafira, con sus tres kilómetros, puede ser el que marque la diferencia. Y va a estar complicado. Va a estar complicado. Por detrás le seguía su hermano. Toñi Ponce cuenta con Rubén González a su lado y son capaces de sacar petróleo a un coche que tuvo en el garaje los dos últimos años. Y lo mejor, capaz de medirse a coches de mayor potencia. Un ejemplo, el duelo que mantuvo con su hermano mayor. Lo vemos. José Mari Ponce, BMW M3 a la izquierda. Toñi, Volkswagen Polo 1600 a la derecha. Espectáculo puro. El duelo que mantuvo con su hermano mayor. El duelo que mantuvo con su hermano mayor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Creo que podemos intentar ir un poco más rápido y creo que la lucha se va a cerrar incluso más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!